¡Suscríbete al canal! En este sábado soleado, algo ventoso aquí en la ciudad deportiva como es costumbre y estamos a punto de ofreceros la comparecencia de nuestro entrenador que ya accede a la sala de prensa, José Luis Mendilibar, en la previa de ese partido tan importante, ese encuentro liguero, mañana en Mestalla ante el Valencia Club de Fútbol. Luego repasaremos, después de las ruedas de prensa de nuestro entrenador, la actualidad del primer equipo, primer equipo que ha entrenado esta mañana aquí en la ciudad deportiva y que mañana se desplazará hasta la capital valenciana para ese encuentro ante el Valencia Club de Fútbol. Otros temas que también vamos a tratar en este directo, bienvenidos por cierto a todos a través de Sevilla Fútbol Club Televisión y en los perfiles oficiales de Facebook y YouTube. Un acto muy emotivo que tuvo lugar anoche, la concesión del título dijo predilecto San Fernando, de la Valencia San Fernando a Monchi y también nuestro desde dentro, todos los detalles de Manchester. No machemos hasta la sala de prensa con nuestro entrenador. ...cómo se encuentra la plantilla, cómo está de cansancio y la segunda pregunta también, cómo ve el partido de mañana, un partido importante, no sé si piensa que de ganar sería dar un gran paso adelante. Muchas gracias. A ver, en primer lugar, los jugadores están cansados todavía porque, como tú bien dices, se jugó antes de ayer, se viajó ayer, entrenamos nada más llegar, hemos entrenado hoy, la verdad es que los que jugaron han hecho un pelín menos que el resto, tampoco los demás han hecho demasiado, es intentar mantenerles lo más frescos posibles para poder competir mañana. Y el partido de mañana, pues, contra un buen equipo que no está bien, con buenos futbolistas, que son peligrosos, que juegan bastante rápido hacia adelante, que no entretienen demasiado el juego en zonas intermedias y que trata como nosotros de sacar centros rápidos y de ocupar área bastante pronto. Por circunstancias, está donde está, pero creo que nos enfrentamos a un muy buen equipo, con muy buenos futbolistas y que en cualquier momento pueden salir donde están. Por aquí, te he venido en la parada de deportes. Desde que llegaste a Sevilla hemos visto, quizás, dos tipos de Sevilla. No sería que salió a dominar en Cádiz y que también salió a dominar en el partido del Celta, y otro sería diferente en Old Trafford, que quizás fue más dominado. A ver, la idea de juego nuestra es la misma, lo que pasa que también juegan los rivales, ¿no? Y tanto, pues, Manchester, por ejemplo, salieron muy bien. También en su casa nos dominaron, nos crearon peligros, nos hicieron goles y nos costó salir un poco del bucle que nos metían ellos, ¿no? Claro que al final del primer tiempo y el segundo estuvimos un poco mejor, pero sí es verdad que no son iguales todos los partidos. Valencia también, que yo creo que va a ser un equipo que va a querer atacar rápido. En ese sentido, bastante parecido al Manchester. Espero poder estar mucho mejor en situación defensiva para que no nos hagan tanto daño y después poder salir hacia arriba y generar peligro. Pero bueno, lo que he dicho antes, ellos tienen muy buenos futbolistas en los que ahora mismo, por las circunstancias del equipo, pues, tampoco les cuesta dar todo lo que tienen, ¿no? Pero es un equipo bueno. Y luego lo de Rafa, pues, bueno, hasta ahora no he contado con él de principio. Ha salido un partido, segunda parte, pero, pues, lo que le he comentado con él, ¿no? Hablo con todos los que me piden hablar. Él es uno de ellos y lo que le he dicho a él. Vienen partidos cada tres días y aquí vamos a necesitar de todos. Y estoy convencido que va a jugar ese partido titular. No sé si será mañana, el jueves o el fin de semana siguiente, pero ahora dependemos de todos los jugadores que tenemos en plantilla. Gracias a Dios, pues, estamos recuperando a los lesionados. Estamos contando con casi todos. Mañana faltarán los sancionados, pero, bueno, en ese sentido, pues, lo que no puede hacer Rafa es decaer en el intento porque todavía quedan muchos partidos y partidos de verdad importantes para el equipo. Buenas, Mandiribar. José Manuel Rodríguez para Bisóquer Sevilla. Has comentado que estás contando con casi todos. Se van recuperando lesiones, lesionados. La enfermería se va vaciando. Hoy no ha estado en el entreno PUBG que tampoco va a poder jugar mañana por sanción. No sé si ha ocurrido algo con él. No, tiene el problema del tobillo que tiene desde que he llegado yo aquí. Ha podido entrenar casi siempre. Hoy se ha tratado y después del tratamiento, pues, ha visto que tenía más molestias que otros días. Entonces, no ha podido entrenar. Pero, bueno, yo espero que el lunes, que será el siguiente entrenamiento, esté disponible para poder entrenarse. Se tratará. Hoy se ha tratado, se tratará mañana. Y yo espero que esté disponible. No es gran cosa. Es una pequeña molestia que luego a veces se agrava cuando no juegas. No sabes, cuando tienes él, está sancionado, no puede jugar, pues parece que la molestia se agrava un poco. Pero, bueno, estoy convencido que la semana que viene va a estar con el grupo. Y una última. Todo el mundo habla de lo que te quita, ¿no? Jugar dos competiciones que a nivel físico te perjudica. Pero, ¿qué es lo que te da a nivel anímico? Bueno, mentalmente te da mucho, ¿no? El haber empatado a dos en el ultrazor. Eso es una inyección de moral y de todo, ¿no? Y te anima. Es verdad que el cansancio está ahí y aparece, pues encima con el calor que hace, pero mentalmente estás bien, ¿no? Entonces, yo sobre todo me gusta que el jugador esté mentalmente bien, que venga a entrenar con ganas, que venga a jugar con ganas, que esté siempre dispuesto, ¿no? Puedes estar descansado, jugar de domingo a domingo y resulta que vienes cada día aquí de mala manera, ¿no? Con mala cara. Y, sin embargo, ahora mismo se ve el ambiente en el equipo que es bueno. Eso te da fuerza. Javier Góngara, para Colina Herbio. Le quería preguntar en torno al partido de mañana. No sé si por la dinámica del equipo, por cómo está, por el empate en Old Trafford, lo de mañana ganarlo sería un verdadero punto de inflexión a nivel moral y, sobre todo, también a nivel de punto en la tabla. Hombre, el clasificatorio sería leche, ¿no? Se caerías tres puntos más al Valencia, que es el equipo que está abajo ahora mismo y le obligarías a ganar muchos más partidos con respecto a ti, ¿no? Eso está claro. Pero ellos también pensan al revés, ¿no? Si ganamos este partido, nos acercamos a ellos y les mantenemos ahí. Es salir mejor que el otro día en Manchester. Tratar de crearles peligro, porque ellos sí son capaces de crear peligro, pero también a veces sufren. Y es, al final, hacer un partido en el que tengamos opciones de ganar, ¿no? Y si ganas, pues al final está claro que a ellos casi casi les dices adiós, ¿no? Y una segunda, si me permite. Hemos estado hablando del Valencia. Desde fuera, ¿usted cómo ve la situación del Valencia? No solo a nivel deportivo, sino la situación en sí que está arrastrando el equipo durante el último año. No lo saben ni ellos, como para poder contestarte yo, ¿no? No sé, no sé. La verdad es que en ese aspecto no me quiero meter. ¿Por qué? Porque la verdad es que no sé nada de lo que pasa, ¿no? Estoy muy lejos. Mister, una última por mi parte. Último tramo de la temporada que da objetivos importantes por conseguir. Hay bajas, hay sanciones. Lo ha recalcado un poco usted antes. Le pregunto, ¿es el momento de tener a toda la plantilla enchufada para este último tramo importante? Sí, así es, ¿no? Yo creo que es lo más importante ahora mismo. El que parece que no está jugando y han pasado tres partidos desde que estoy aquí, pues parece que son muchos partidos, ¿no? Y lo que queda también es mucho cada tres días y tiene que tener tranquilidad. No pueden jugar todos los 24 de plantilla en tres partidos, ¿no? Y sí, es verdad que hay algunos que igual a veces se ponen un poco nerviosos, ¿no? Pero yo creo que va a haber tiempo para todos. Pero sobre todo si entrenan bien y si en el día a día están bien, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo. Hacerme ver a mí que estéis todos para poder jugar y que no vea ninguno cabeza abajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si todos mantienen el mismo espíritu, la misma ilusión para poder jugar. Michel, hemos hablado de que el fútbol muchas veces es muy mental, muy de estados anímicos. Hemos hablado del estado anímico del vestuario. Hemos pasado también en la afición de un jueves a las 9 y 20 de la noche y seguramente la gente no pensaba en nada. Ahora mismo que la gente se ha vuelto a ilusionar con la competición europea, con la Europa League. ¿Qué mensaje le mandaría al sevillismo ahora que vuelve a estar esa ilusión por la competición europea y también de cara a lo que queda en Liga? Hombre, que los resultados son todo en el fútbol, ¿no? Muchas veces juegas bien, no ganas y si se repite eso, el estado anímico no es bueno. No juegas bien, sacas buen resultado y no sabes por qué, pero el estado anímico es muy bueno. Bueno, ahora mismo estamos todo el mundo ahí arriba en la nube pensando en que puedes hacer todo en cualquier partido, en las dos competiciones que tenemos. Pues es normal que la afición también se venga arriba en un momento determinado, pero bueno, yo creo que la nube y 20 estamos todos jodidos. No solo la afición, sino los que estamos ahí en el terreno también estamos fastidiados. Pero bueno, este equipo tiene eso en esta competición sobre todo, ¿no? Que al final muchas veces no sabes cómo y sale hacia arriba, ¿no? No es ningún plan ni es nada. Los equipos rivales también saben que el Sevilla tiene ese halo en esa categoría y tampoco ellos terminan los partidos hasta que pita al final el árbitro. Una última por aquí, Mendilibar. Jugó el Sevilla, salió de inicio en Manchester sin 9. No sé si es algo esporádico, si es un plan que se viene trabajando, si es por la fortaleza del Manchester. Hombre, pensado está. Desde luego, no tiramos las pelotas para arriba y el que cae juega. Pensado está. Una vez sale bien, otras veces no sale tan bien. Bueno, lo que vayamos a hacer aquí adelante depende de los jugadores, de los partidos, de cómo entrenen. Y luego yo soy el que elijo, ¿no? Al final, cuando pones y quitas a jugadores, los pongo yo, los quito yo, pero es por lo que yo veo en el terreno de juego, no por capricho mío. Vale. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Un equipo, además, que juega como el Sevilla, directo y que hay que tener muchísimo cuidado. Sobre todo, ha dicho que hay que mejorar mucho defensivamente con respecto al partido frente al Manchester. Y también que se van a necesitar a todos los futbolistas en los próximos partidos. Tiene un bendito maratón de encuentros el Sevilla Football Club en las próximas semanas. Y todo eso en alusión a Rafa Mir. Le ha preguntado un compañero por Rafa Mir y le ha dicho que los futbolistas que quieren hablar con él, él habla con ellos. Y les ha dicho que tiene que seguir enchufado al 100% porque tendrá su oportunidad de titular en los próximos encuentros. Un primer equipo que ha entrenado esta mañana aquí en la Ciudad Deportiva, José Ramón Cineros Palacios. Última sesión de trabajo para preparar el encuentro frente al Valencia Club de Fútbol. Hay que recordar que la expedición del Sevilla, el primer equipo, llegó ayer de Manchester. Nada más aterrizar entrenó y hoy ha sido el segundo y último entrenamiento para preparar el encuentro frente al Valencia. Una actualidad del primer equipo que también se marca por las bajas por sanción para el partido frente al Valencia Club de Fútbol de Papequelle, Acuña y Álex Telles. Ese es el contexto en el que se mueve la actualidad del primer equipo que, insistimos, viajará mañana mismo hasta la capital valenciana para enfrentarse al Valencia Club de Fútbol en un importantísimo encuentro liguero. Y aunque estamos centrados, sin duda, en ese partido de liga, miramos también, por supuesto, de reojo al partido de la vuelta de los cuartos de final de UEFA Europa League ante el Manchester United, que se va a disputar en nuestra casa, en Nervión, el próximo jueves a partir de las 9 de la noche. Os recordamos que hoy sábado, en concreto a las 7 de la tarde, termina el plazo para activar los abonos para ese encuentro. Hoy, por tanto, 7 de la tarde, ese es el plazo de fin de activación de abonos para ese partido entre el Sevilla Fútbol Club y el Manchester United. Y una hora más tarde, es decir, a partir de las 8 de la tarde, comenzará la activación para los reubicados. Todas estas gestiones las podéis hacer de forma cómoda a través del portal del abonado del Sevilla Fútbol Club. Una actualidad del Sevilla Fútbol Club que también está marcada, sin duda, por el emotivo acto que se celebraba ayer por la tarde en la localidad de San Fernando. Ramón Rodríguez Fredejo Monchi, nuestro director general deportivo, recibía ese título de hijo predilecto, en un acto en el que estuvo muy emocionado, muy feliz, rodeado por gente del Sevilla Fútbol Club, por supuesto, y también por sus seres más queridos, sus amigos, sus compañeros de siempre y su familia. Me gustaría mirar hacia arriba y dedicarle todo lo que voy a contar a aquellos que sin estar aquí hoy lo están más que nunca. Isa, María, Manolo y Ramonet, mis amigas, mi suegro y mi padre. Gente buena, gente sana, gente que merece la pena, gente que ha marcado la vida, y a las que llevaré siempre en lo más profundo de mi alma. Allá donde estéis, que sepáis que os quiero tela. Va por ustedes. Y es un absoluto privilegio para mí como alcaldesa poder presidir este acto de homenaje y de reconocimiento que esta ciudad, su ciudad, dedica a Ramón Rodríguez Fredejo. Hoy tu ciudad, tu amada isla de San Fernando, te nombra hijo predilecto. Gracias, papá, por despertar en mí ese sentimiento de pertenencia a San Fernando y ese orgullo isleño. Nunca me cansaré de decirle al mundo entero que yo soy Cañaílla, como mi padre. Yo soy de la isla de León. Viva la isla y viva su nuevo hijo predilecto. Viva la isla y viva su nuevo hijo predilecto. Hoy acabo de recibir el título de hijo predilecto de San Fernando, de la real isla de León, de mi pueblo, del pueblo, del lugar donde nací, del lugar donde me crié, del lugar donde me fui hace 35 años, pero del lugar de donde nunca me he ido. Porque el corazón nunca olvida el lugar donde se dejó sus mejores latidos. El niño que vivía a caballo entre dos barrios, San Ignacio y la Pastora, que daba patadas a un balón al mismo tiempo que tomaba el biberón, que se echó a su primera novia con pantalones cortos, ese niño hoy está recibiendo el galardón más importante que una ciudad, un pueblo, un municipio puede conceder a un nacido bajo su cielo. Predilecto no, privilegiado. Eso soy yo hoy aquí y ahora. Gracias a mi club, al Sevilla Fútbol Club, al club de mi vida, al club que me ha dado todo lo que hoy soy profesional y humanamente. No me late mi corazón, me late tu escudo. Sevillista no nací, pero moriré sevillista. No creo que tenga palabras para describir mi gratitud hacia mi equipo y las personas que me han acompañado en esta bendita travesía. Personifico estas palabras de agradecimiento en mis tres presidentes, Roberto, que en gloria esté José María y Pepe, y en cada uno de los miembros de los consejos de administración distintos con los que he convivido. Gracias por haber depositado vuestra confianza en mi persona. Estar aquí hoy es una muestra más del cariño que me procesáis. Agradecimiento inmenso a mis compañeros de la edición deportiva y del Sevilla Fútbol Club, a los de antes y a los de ahora. Sois mi mayor tesoro. Sin vosotros, nada de lo que soy, hoy hubiera sido posible. No sé si existe otra vida. No sé si hay un más allá. No sé si después de irnos volvemos. Pero si existe algo así y algún día tengo que volver a vivir, yo quiero volver al mismo sitio y rodeado por la misma gente. Quiero que esa nueva película de mi vida sea en el mismo escenario y con los mismos actores, San Fernando y vosotros, mi pueblo y mi gente, y que pueda decir de nuevo a los cuatro vientos que no todo el mundo puede ser de la isla. Gracias. Imagen del césped del Estadio Jesús Navas. Ahora precisamente se están dando ya los últimos retoques de los preparativos porque mañana tenemos fútbol aquí. En este Estadio Jesús Navas, un partido que se puede considerar como una final. Solo vale ganar. El Sevilla Atlético se enfrenta al Club Deportivo Utrera. Y lo podréis ver. Lo ideal es que vengáis aquí al Estadio Jesús Navas a animar al equipo que lo necesita. Pero si no podéis, pues lo podréis ver a través de Sevilla Fútbol Club Televisión y en los perfiles oficiales de Facebook y YouTube. Mañana a partir de las once y media. Y mañana también juega nuestro primer equipo femenino. Lo hace en Madrid ante el Madrid Club de Fútbol Femenino a partir de las cuatro de la tarde. Mañana también tenemos la oferta del partido a través de redes y de televisión. Ocho de la tarde, el partido del Valencia Club de Fútbol Sevilla Fútbol Club con nuestros compañeros Carlos Carrión, Sara Fernández, por supuesto, Antoñito y conexiones desde Valencia en Mestalla para conocer la última hora, el transcurso del partido y, por supuesto, el análisis de los protagonistas tras el encuentro, entrenador y jugadores. Nosotros nos vamos a despedir, pero lo vamos a hacer. Os adelantamos aquí en Sevilla Fútbol Club Televisión el desde dentro, nuestro insight. Todos los detalles, en este caso, del meritorio empate conseguido el pasado jueves en Manchester ante el Manchester United 2-2. Ya lo podéis ver a través de los perfiles oficiales de Facebook y YouTube. Ahí lo tenéis, pero también nosotros lo queremos regalar como cierre de este directo que hemos llevado desde aquí, desde la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en la comparecencia de nuestro entrenador que ha dejado titulares contundentes. Espera un Valencia peligroso, un equipo que juega directo, el Sevilla debe mejorar defensivamente lo hecho ante el Manchester, el objetivo sin duda pensar única y exclusivamente en que tenemos por delante un partido difícil y complejo, un partido ante un rival directo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vean tú? ¿Tu ciudad, no? Sí ¿Parece algo? ¿Parece algo? ¿Qué es eso? ¿Bien, güey? ¿Te recuerdas como un niño? ¿Bien? 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 Tiene de Twitter ¿Do? ¡Parece! ¿Seo? ¡InDo! Entonces, Buenos Bienes ¿Invenidas quienes dicen ¿ connecticinas? Quiero стол. ¿Cuánto discussed? ¡Suscríbete! 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 ¿Te lo convenció? ¡Puedes perder! ¡Puedes perder! ¡Puedes! ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Aquí tenemos otro de los protagonistas del partido. La segunda parte, sí. La primera parte... ¿Qué habéis hablado dentro de... para afrontar la sociedad? ¡Gracias! ¡Feliz, feliz marcado! ¡Feliz estar toda nuestra vida! Perfecto, muchísimas gracias. ¡Venga! Pues la palabra de Mendilio es recordable. ...que no sólo juega a favor de la estimación propia, sino también... ...y el poder de ese proyecto que más... ...y el que es el que es el que más... ...y el que es el que más... ¡Feliz, feliz marcado! ¡Feliz, feliz marcado! ¡A mi alma, en su orgullosa! ¡Feliz, feliz marcado! ¡Feliz, feliz marcado! ¡Feliz, feliz, feliz marcado! ¡Feliz, feliz marcado! ¡A qué caso conmigo, se pida! ¡No, no, 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 no!